Hoy día miércoles vamos a tener un día caliente. La manera mercante, y como ya es conocimiento de todo, se sumó activamente al paro y a todas las acciones que se han venido desarrollando a nivel nacional. Los puertos en el lago de Maracaibo, situados en el lago de Maracaibo, están totalmente paralizados. Me refiero a Puerto Miranda, el puerto de La Salina, Cardón, Amoay, así como Puerto La Cruz, que evidentemente se encuentra fuera de Maracaibo. El día de hoy, 4 de diciembre del 2002, declaración de los tripulantes del tanquero Pilín León. Nosotros, venezolanos todos, profesionales de la marina mercante, padres de familia, trabajadores de la industria petrolera nacional, y tripulantes del tanquero Pilín León, siglas Yankee Yankee, Hotel Sierra, perteneciente a la flota de tanqueros de PDV Marina. Queremos informar al país y al público en general, que de manera muy responsable, hemos decidido sumarnos a este paro nacional. Si eso se para, si eso se para y se ha venido parando, y no hay un suministro normal desde allí para el mercado interno, evidentemente que va a haber un desabastecimiento en el mercado interno. ¡Gracias!